Liturgia de las Horas Oración de la Mañana Laudes Martes de la Octava de Pascua Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Igno Estaba al alba María Porque era la enamorada María, la voz amada Rabuní, dice María El amor se hizo un abrazo Junto a las plantas benditas Las llagas glorificadas Ríos de fuego y delicia Jesús, Esposo divino María, Esposa cautiva Estaba al alba María Para una unción preparada Jesús en las azucenas Al claro del bello día En los brazos del Esposo La iglesia se regocija Gloria al Señor encontrado Gloria al Dios de la alegría Gloria al amor más amado Gloria y paz Y pascua y dicha Aleluya Estaba al alba María Es pascua en la iglesia santa Aleluya Amén Salmo 62 Antífona Cristo ha resucitado Y con su claridad Ilumina al pueblo Rescatado con su sangre Aleluya Oh Dios Tú eres mi Dios Por ti madrugo Mi alma está sedienta de ti Mi carne tiene ansia de ti Como tierra reseca Agustada sin agua Como te contemplaba en el santuario Viendo tu fuerza y tu gloria Tu gracia vale más que la vida Te alabarán mis labios Toda mi vida te bendeciré Y alzaré las manos invocándote Me saciaré de manjares exquisitos Y mis labios te alabarán jubilosos En el lecho me acuerdo de ti Y velando medito en ti Porque fuiste mi auxilio Y a la sombra de tus alas Canto con júbilo Mi alma está unida a ti Y tu diestra me sostiene Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Cristo ha resucitado Y con su claridad Ilumina al pueblo Rescatado con su sangre Aleluya Cántico de Daniel Antífona Ha resucitado del sepulcro Nuestro Redentor Cantemos un himno al Señor Nuestro Dios Aleluya Criaturas todas del Señor Bendigan al Señor Ensálcenlo con himnos Por los siglos Ángeles del Señor Bendigan al Señor Cielos Bendigan al Señor Aguas del espacio Bendigan al Señor Ejército del Señor Bendigan al Señor Sol y luna Bendigan al Señor Astro del cielo Bendigan al Señor Lluvia y rocío Bendigan al Señor Vientos todos Bendigan al Señor Fuego y calor Bendigan al Señor Fríos y heladas Bendigan al Señor Rocíos y nevadas Bendigan al Señor Témpanos y hielos Bendigan al Señor Escarchas y nieves Bendigan al Señor Noche y día Bendigan al Señor Luz y tinieblas Bendigan al Señor Rayos y nubes Bendigan al Señor Bendiga la tierra Al Señor Ensálcelo con himnos Por los siglos Montes y cumbres Bendigan al Señor Cuanto germina en la tierra Bendiga al Señor Manantiales Bendigan al Señor Mares y ríos Bendigan al Señor Cetáceos y peces Bendigan al Señor Aves del cielo Bendigan al Señor Fieras y ganados Bendigan al Señor Ensálcenlo con himnos Por los siglos Hijos de los hombres Bendigan al Señor Bendiga Israel Al Señor Sacerdotes del Señor Bendigan al Señor Siervos del Señor Bendigan al Señor Almas y espíritus justos Bendigan al Señor Santos y humildes de corazón Bendigan al Señor Ananías, Azarías y Misael Bendigan al Señor Ensálcenlo con himnos Por los siglos Bendigamos al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Ensálcemoslo Con himnos Por los siglos Bendito al Señor En la bóveda del cielo Alabado y glorioso Y ensalzado Por los siglos Ha resucitado del sepulcro Nuestro Redentor Cantemos un himno Al Señor Nuestro Dios Aleluya Salmo 149 Antífona Aleluya Ha resucitado el Señor Tal como lo había anunciado Aleluya Canten al Señor Un cántico nuevo Resuene su alabanza En la asamblea De los fieles Que se alegre Israel Por su creador Los hijos de Sion Por su rey Alaben su nombre Con danzas Cántenle Con tambores Y cítaras Porque el Señor Ama a su pueblo Y adorna con la victoria A los humildes Que los fieles Festejen su gloria Y canten jubilosos En filas Con vítores a Dios En la boca Y espadas De dos filos En las manos Para tomar venganza De los pueblos Y aplicar el castigo A las naciones Sujetando a los reyes Con argollas Y a los nobles Con esposas De hierro Ejecutar la sentencia Dictada Es un honor Para todos Sus fieles Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Aleluya Ha resucitado El Señor Tal como lo había Anunciado Aleluya Lectura breve Hechos capítulo 13 Dios resucitó a Jesús De entre los muertos Y durante muchos días Se apareció A los que con Él Habían subido De Galilea A Jerusalén Estos Efectivamente Dan ahora Testimonio de Él Ante el pueblo Y nosotros Les damos La buena nueva La promesa Que Dios hizo A nuestros padres La ha cumplido Él ahora Con nosotros Sus hijos Resucitando a Jesús Según está escrito En el Salmo II Tú eres mi Hijo Yo te he engendrado hoy En lugar del responsivo breve Hacemos la siguiente antífona Este es el día En que actuó el Señor Sea Él nuestra alegría Y nuestro gozo Aleluya Cántico evangélico Antífona Jesús dijo María Ella volviéndose Exclamó Maestro Jesús le dijo Suéltame Que aún no he subido Al Padre Aleluya Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según había predicho Desde antiguo Por boca De sus santos profetas Es la salvación Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libras de temor Arrancados de la mano De los enemigos Los sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Jesús dijo María Ella volviéndose Exclamó Maestro Jesús le dijo Suéltame Que aún no he subido Al Padre Aleluya Preces Alabemos a Cristo Que con su poder Reconstruyó El templo Destruido De su cuerpo Y supliquémosle Concédenos Señor Los frutos De tu resurrección Cristo Salvador Que en tu resurrección Anunciaste la alegría A las mujeres Y a los apóstoles Y salvaste El universo entero Conviértenos En testigos De tu resurrección Concédenos Señor Los frutos De tu resurrección Tú que has prometido La resurrección Universal Y has anunciado Una vida nueva Haz de nosotros Mensajeros Del evangelio De la vida Concédenos Señor Los frutos De tu resurrección Tú que te apareciste Repetidas veces A los apóstoles Y les comunicaste El Espíritu Santo Renuévanos Por el Espíritu Consolador Concédenos Señor Los frutos De tu resurrección Tú que prometiste Estar con tus discípulos Hasta el fin Del mundo Quédate hoy Con nosotros Y sé siempre Nuestro compañero Concédenos Señor Los frutos De tu resurrección Concluyamos nuestra oración Diciendo juntos Las palabras de Jesús Nuestro Maestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Oración Señor Dios Que nos has proporcionado El remedio De nuestros males Por el misterio pascual Colma a tu pueblo De tus dones celestiales Para que alcance La perfecta libertad Y llegue a gozar Plenamente En el cielo De la alegría Que ya ha comenzado A gustar En la tierra Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén 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 Amén